La Fundación Empresarial para la Acción Social Fundemás, a través de su programa de educación ambiental Limpiemos el Salvador, con el objetivo de contribuir a la generación de un cambio de cultura que permita tomar acción directa en beneficio del medio ambiente para mejorar el entorno de nuestro país y la calidad de vida de los salvadoreños. Han desarrollado una plataforma de educación ambiental que evidencia el esfuerzo colaborativo y sinérgico entre los sectores públicos, privados, no gubernamental, de cooperación internacional y de la sociedad civil. Por lo tanto, nos complace presentar este instrumento y plataforma multinivel que apoya la educación, la sensibilización y la acción ambiental en el país. Esta plataforma tiene como protagonista una valiosa herramienta, la Guía del Educador Ambiental. Esta guía es una construcción de saberes, experiencias, competencias y aprensiones que buscan procesos didáctico-práctico en la niñez, la juventud y los adultos, que fomentan el análisis y la comprensión para la incidencia propositiva y proactiva hacia una cultura ambiental sustentable y de corresponsabilidad. Y que además responda a los grandes desafíos de la restauración, la conservación ambiental y la sustentabilidad socioeconómica con énfasis en el bienestar humano. El material abarca los contenidos de Introducción, que detalla los objetivos de la guía, el marco teórico del desarrollo sostenible, el marco de referencia de la educación ambiental, el marco legal ambiental, el rol del educador ambiental y cómo usar la guía. Contenidos temáticos, conformado por características ecológicas y ambientales de El Salvador, que enfatiza en nuestros ecosistemas las áreas naturales y áreas naturales protegidas, la biodiversidad, el desarrollo, la sostenibilidad y la sustentabilidad, junto con la contaminación. También se incluyen los temas de adaptación y mitigación del cambio climático, conservación de los suelos y las aguas. Los desechos sólidos, la gestión de riesgos y desastres y la gestión ambiental responsable. Este logro por el medio ambiente fue posible gracias a los socios y aliados estratégicos del programa, empresas, universidades, agencias de cooperación, medios de comunicación, voluntarios, ecoembajadores y ecolíderes ambientales. Como Fundemás y Limpiemos El Salvador, seguiremos trabajando para impactar y contribuir a la construcción de una sociedad sensibilizada y proactiva ambientalmente, aportando al desarrollo sostenible y actuando por algo que todos tenemos en común, nuestro planeta Tierra. Ven y súmate con nosotros.